El señor diputado Miguel Ángel Base. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, me parece que estamos en un debate que puede ser histórico. Creo que todos debemos tomar la responsabilidad que tiene la decisión de la República. Esa es la decisión que tomemos esta noche. Yo adelanto, señor Presidente, que voy a votar a favor el proyecto de despenalización del aborto porque estoy absolutamente convencido que se trata de consagrar derechos para la mujer que son absolutamente naturales y que en la Argentina no están consagrados y que sin embargo tienen presencia en el resto de los países desarrollados del mundo. Me parece, señor Presidente, que se trata de esto, se trata de avanzar en la idea de consagrar derechos que están postergados y el hecho de avanzar en esta dirección siempre produce tensiones, siempre genera discusiones, siempre hay sectores que se oponen, pero tenemos que tratar de seguir adelante porque así en definitiva se van construyendo las sociedades. Esto pasó a lo largo de la historia del mundo en todos los países en muchas oportunidades y también en nuestra Argentina en los últimos tiempos a partir de la recuperación de la democracia en el gobierno de Raúl Alfonsín se consagraba el derecho al divorcio y por supuesto que venía a dar respuesta a la necesidad de determinado sector de la sociedad pero que en definitiva terminaba beneficiando al conjunto social de los argentinos. En el gobierno del kirchnerismo se avanzó en la consagración de derechos que estaba vinculado con el matrimonio igualitario y también fue un avance importante para el conjunto de la sociedad argentina. Y me parece que esta noche en este recinto estamos discutiendo respecto de derechos que debemos consagrar para la mujer en nuestro país. Por eso es que estoy absolutamente convencido que más allá de las convicciones con las que cada uno de nosotros pueda llegar a este recinto, convicciones que tienen que ver con cuestiones culturales o religiosas, nosotros debemos asumir la responsabilidad de legislar para el conjunto de la sociedad y cuando se trata de legislar para el conjunto debemos hacerlo desde la ética de la responsabilidad y no tratando de imponer nuestras propias convicciones que pueden ser rectoras de nuestros comportamientos particulares pero que sería muy malo que intentáramos imponérselas al conjunto de la sociedad a partir de la legislación. Por eso es que creo que tenemos que animarnos y avanzar en este sentido, en esta dirección. Y como siempre cuando se avanza en la consagración de nuevos derechos se resuelven problemas de la sociedad, por eso es que coincido con lo que se ha planteado aquí esta noche, en el sentido de que estamos para resolver una cuestión vinculada con la salud pública, porque precisamente la falta de derecho a la interrupción del embarazo que hoy tenemos a partir de una legislación que lo penaliza, tenemos una realidad que hace que las mujeres recurran a esa interrupción sin la atención adecuada desde el punto de vista de la salud. Como se ha dicho aquí entonces, seguramente a partir de terminar con esta criminalización vamos a lograr resultados positivos desde el punto de vista de la salud y vamos a lograr también resultados como también se ha dicho desde el punto de vista de la posibilidad de bajar la cantidad de abortos porque es absolutamente cierto, señor Presidente, ninguna mujer utiliza el aborto como un método ni recurre al aborto feliz de hacerlo, es evidente que este es en definitiva el último recurso. el último recurso, nosotros tenemos que tratar de tener una legislación que permita que esto se haga en las condiciones que debe hacerse y tenemos que además tener en cuenta que de ninguna manera a partir de aprobar una ley que despenalice la interrupción del embarazo, estamos obligando a nadie, al contrario, simplemente estamos estableciendo un nuevo derecho del que podrán hacer uso las mujeres que lo decidan y aquellas que no lo decidan por cuestiones religiosas o otro tipo de convicciones, podrán seguir actuando como lo han hecho hasta ahora. Lo cierto, señor Presidente, que nosotros tenemos que resolver este tema porque tenemos una deuda con la legislación que hace que muchas mujeres en la Argentina padezcan la situación que padecen. Como ha quedado perfectamente claro en las intervenciones que se hicieron en los plenarios de las comisiones, cientos de miles de mujeres recurren por año al aborto en la Argentina y tenemos demasiadas consecuencias que tenemos que evitar a partir de terminar con lo que representa una verdadera hipocresía institucionalizada por una ley que a todas luces viene a impedir que se pueda acceder a este derecho desde otro punto de vista. Por eso, señor Presidente, para terminar, respetando la posición de todos los diputados a los que, por supuesto, respeto y considero. Yo creo que debemos intentar esta noche aprobar este proyecto porque seguramente vamos a estar dando una respuesta importante y como decía al principio, vamos a estar consagrando un nuevo derecho que no podemos pensar de ninguna manera que va a ser utilizado con irresponsabilidad. Por el contrario, nosotros tenemos que saber que las mujeres en la Argentina actúan con la responsabilidad que tienen y que las caracteriza y de ninguna manera podemos pretender convertirnos en rectores morales de nadie. Somos simplemente legisladores y tenemos que legislar para la sociedad real del país y en esa sociedad real el aborto existe y existe en condiciones que no consideran la cuestión de la salud y lo tenemos que resolver. Por eso, para terminar, señor Presidente, yo quiero pedirle a los legisladores que acompañen este proyecto que viene a consagrar un derecho que le está negado a la mujer en la Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado Base. Gracias. Gracias. Gracias.